Mi nombre es Cintia Corroza y quiero invitarlos al segundo congreso de ESI organizado por ATEN el 4 de agosto en Cutralco. Vamos a tener paneles y talleres y vamos a encontrarnos para charlar sobre las reglamentaciones, por ejemplo, en las escuelas y cómo la ESI está incluida dentro de esas reglamentaciones que a veces están escritas y a veces no están escritas. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo.